Volvieron a ganar, la selección mexicana de natación artística no solo ganó en la copa del mundo que se realizó en Egipto en mayo pasado, ahora salieron triunfadoras en resolución a la demanda que interpusieron ante la comisión nacional de cultura física y deporte. El equipo de nato artístico a partir de este martes 20 de junio volvieron a recibir sus becas, dicho derecho se les había retirado desde enero pasado, se les informó que el día de hoy se les ha empezado a reintegrar a los atletas y entrenadoras de la selección de nato artístico el pago de las becas, comentó Luis Jiménez, abogado del caso a el Universal Deportes. El pago de las becas solo corresponde a junio, el monto de dicho apoyo económico depende del resultado de cada atleta, pero va desde los 7 mil hasta los 21 mil pesos. Jiménez puntualizó que el pago retroactivo, es decir, por los meses que han transcurrido en este 2023, está pendiente. Seguiremos en la lucha para que les sean restituidos la totalidad de los apoyos y beneficios a los que tienen derecho por sus logros deportivos, remarcó el abogado. Previo a la resolución del caso, el abogado Luis Jiménez explicó a esta casa editorial que seguirán en lucha porque las becas sean retroactivas y no solo a partir del mes de junio. Los adeudos a las sirenas mexicanas son desde el mes de enero, por lo que buscarán que próximamente lleguen los pagos de los 5 meses anteriores. Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, ha preferido no dar declaraciones sobre el tema legal para no abrumar la situación.